Se han levantado los vientos contra ti, lo sé Son fuertes las defensas que atentan contra tu fe Han tratado muchas veces de hacerte caer Y por la mano de Dios no te han podido vencer Ni hay noche el enemigo está, la has hecho por tu vida Y aún en medio de sus trampas Dios te ha dado la salida No vas a perecer, avanza, no te afligas Levántate del suelo, Dios me dijo que te digas Dios me dijo que te digas que ya no debes llorar Que Él te ha dado una victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarte, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que se queden tus lágrimas, que empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te digas que es el tiempo de pelear Que ningún alma por cada contra ti prosperará Si Él te prometió que te defenderá Hoy te lo por seguro que no te dejará Tu batalla se hace fuerte pero la ganará Porque tú no estás solo, porque Él peleará Aunque pases por el fuego no te quemará Y si pasas por las aguas no te anegará Y en el valle de la muerte no te quedará Quien pelea por ti es peleón de judo Dios me dijo que te digas que ya no debes llorar Que Él te ha dado una victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarte, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que se queden tus lágrimas, que empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te digas que es el tiempo de pelear Que ningún alma por cada contra ti prosperará Dios me dijo que te digas que ya no debes llorar Que Él te ha dado una victoria, que Él ya tomó tu lugar Que es tiempo de levantarte, es tiempo de caminar Levántate y avanza porque este no es tu lugar Que se queden tus lágrimas, que empieces a cantar Que levantes tus manos y comiences a adorar Dios me dijo que te digas que es el tiempo de pelear Que ningún alma por nada contra ti prosperará Que ningún alma por nada contra ti prosperará